Música Así luce parte de la llamada zona cero en Pedernales, luego del terremoto del 16 de abril de este año. A estos sitios tenía que llegar la donación del Cantón Pedro Moncayo. Por ello, el Comité de Operaciones de Emergencia, la madrugada de este lunes 9 de mayo, sale con el cargamento empacado en kits de alimentos, aseo, agua, ropa y pañales. Eran las cero horas con treinta minutos. En las afueras del GAD municipal, una a una llegaban las bolquetas y camiones listos para el viaje. El primer concepto que tenemos claro, todos vamos y todos regresamos. El grupo, vamos a tener la guía de los compañeros policías. La ruta que vamos a seguir es Tabacundo, Quito, Los Bancos, Puerto Quito, La Unión, Pedernales. En Pedernales nos vamos a dividir en dos grupos. El uno va a ir a Jama, a Matal, y el otro va a entregar en Pedernales. Colocados los tricolores del Cantón y de Ecuador, la caravana con 12 vehículos sale rumbo a Pedernales. Ocho horas de camino, prudente, despacio y con calma. El clima se tornaba cálido a pesar de la lluvia. El cielo de a poco aclara su matiz. En estos vehículos se transporta la esperanza para los damnificados. La colaboración de estudiantes, amas de casa, comerciantes, juntas parroquiales, centros de salud, empresas privadas y públicas. Eran las 8 y 30 y llegamos a Pedernales. Nos llama la atención un pequeño refugio que alberga perritos rescatados. Es momento de organizar la distribución en dos grupos. Uno día a Jama, sector a Matal, y otro a distintos recintos de Pedernales. Especialmente a los de la zona limítrofe con la provincia de Esmeraldas. El primer grupo se dirige al COE de Pedernales y el camino es desolador. Hay quienes aún retiran los escombros de lo que fueron sus hogares y negocios. Otros aún miran derrocar sus viviendas. El ver a los moradores hacinados en carpas sin nada de comodidad es lo que hace estremecer el corazón. La unidad educativa del Milenio en Pedernales está destruida también. Allí es la base del COE. La fuerza militar nos acoge para coordinar la seguridad y traslado del convoy. El grupo número 2 de la delegación de nuestro cantón estuvo encabezada por el compañero alcalde, que a su vez es presidente del COE. Se dirigen al Estadio de Jama, a una hora de Pedernales. Coordinan igualmente con el Teniente Coronel Víctor Villavicencio la seguridad del cargamento hasta El Matal, sitio donde la pobreza es evidente y hasta la fecha no se ha registrado ayuda alguna y se empieza a descargar las donaciones. Llegando al recinto El Matal, fueron recibidos por segundo intriago que lidera el albergue, en donde están ubicadas 107 familias y de manera organizada se procedió a la entrega de los kits de alimenticios, kits de aseo, agua embotellada y fundas de ropa. El grupo 1, por así identificarlo, sale al destino programado y no nos deja de sorprender la destrucción que dejó el terremoto. La Teniente Mayra Cajas nombró los recintos que serían beneficiados. En ese día vamos a llegar a lo que es el Tigua, Tiguarriba, El Mango, Chindul, Chindulcito, Río Basura, Rancho Pablito, eso preliminarmente. Estamos aquí concentrándoles a la gente para que la ayuda llegue a toda la población. Llegamos a Boca de Tigua. Es lamentable ver las condiciones de extrema pobreza y sanitarias en que viven. Se entregaban las primeras cajas con kits alimenticios. Sin embargo, se conoce de un poblado más adentro, Tigua Arriba, sitio donde los vehículos no podían ingresar, razón por la que los kits necesarios pasaron al vehículo de los militares. Esta era una de las comunidades más lejanas. Era internarse monte adentro, como ellos decían. No fuimos solo con kits. También personal médico nos acompañó. Nos reciben los rostros alegres de los niños, su madre embarazada, y nos autoriza a grabar este momento en que la doctora revisa el desarrollo de su bebé. En las afueras de la vivienda, los compañeros militares y demás juegan con los pequeños. Y es que encontrábamos casos y cosas que quebrantan el alma. Más abajo atienden a un menor de edad con discapacidad. Lamentablemente, sus padres no pasan con él. Su hermano, de apenas ocho años, es quien lo vigila. El fisioterapista que nos acompaña empieza con una serie de ejercicios en todo su cuerpo. El tiempo es apremiante. Debíamos seguir el camino. Los médicos se quedarían aquí hasta revisar a todos cuantos requieran de sus servicios. El otro grupo, encabezado por el presidente del COE, entrega las colaboraciones a más de 100 familias. Y emprenden su rumbo a sectores muy dispersos, que por su lejanía no reciben con facilidad ningún tipo de ayuda. La tarea fue titánica. La visita de casa en casa y en cada caja parte del corazón de los pedromoncayenses. Este grupo termina sus labores casi al anochecer. Nosotros seguíamos con el recorrido por las comunidades de Maluco, Mache, Chindul, en Eloy Alfaro, Río Basura, Vallehermoso, Nuevo Unión, Chebe, La Pava y Chindulcito, en Abdón Calderón. Siendo las 8 y 30 de la noche, los dos grupos nos volvemos a reunir para emprender el retorno en caravana con la satisfacción del deber cumplido. Agradecemos de todo corazón a nombre de quienes recibieron la ayuda respectiva, a todo el pueblo generoso de Pedro Moncayo. Como presidenta de la comunidad, quiero dar mi agradecimiento al cantón Pedro Moncayo por su ayuda que nos brinda hasta acá en otro recinto y verse acordado de los recintos más abandonados como el de nosotros que casi pocos nos visitan. De verdad les agradezco mucho porque no nos han olvidado ustedes, están con nosotros y brindan su apoyo. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy grande para toda la ciudadanía de Pedro Moncayo. Gente muy alegre y solidaria que nos han dado ese abrazo solidario aquí en este lugar. Gracias. Gracias.